Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos, Yuli Pinedo, Ramón Rodríguez y Manuel Pinedo. No está bien, sí, sí. No está bien, sí, sí. No está bien, sí, sí. Pues supone que es un programa cero, no se pasa. Ya, tranquilo. Y China. Y China. Bueno, ya chicos, tranquilos. Vamos a decir, ¿qué estamos haciendo aquí, Manuel? Espera, ¿dónde tengo que mirar? Mira ahí. Bueno, va a ser un programa especialísimo. No se pierdan uno solo de ellos. Comenzamos este sábado, ¿no? Ajá. Este sábado a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ramón. Bueno, vamos a ver, a tocar temas de bienestar general. El programa, ¿cómo se llama? El Bienestar, que viene a ser... No, no te pases. El Bienestar, que se diría el magazine del juez. ¿Me oyen? Me escuchan. Me oyen. Me escuchan. Me sienten. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Bueno. Oye, la gente va a pensar que es joda. Pero que estamos seguros es que van a pasar súper bien, de verdad. Se van a pegar a nosotros. Y por supuesto, Manuel, fuera de bromas, vamos a llevarles a todos ustedes, a todas las personas que nos ven, psicología. Psicología, invitados especiales que ustedes van a poder también consultar. Se trata de estar en armonía, se trata de estar en paz, se trata de vivir bien. Y eso les va a ofrecer este magazine que estamos seguros va a ser su preferido. Algo que nos gusta a todos y es la medicina natural, que no se explota, que de repente usted está tomando algunas medicinas que tienen otros efectos secundarios, pero la medicina natural no. Nosotros vamos a tener aquí especialistas que le van a ayudar a descubrir aquellas cosas que usted tiene en casa que le puede salvar de muchísimas cosas. Quédese con nosotros. Todos los sábados vamos a estar con ustedes con el Bienestar, el magazine, el Facebook, para que usted esté bien informado, para que usted haga sus denuncias. Si usted no requiere, por decir, en un distrito determinado, un candidato quiere dar a conocer sus ideas, aquí en el Bienestar puede hacerlo. Lóxico. ¿Y el deporte? El deporte, sí, el deporte, pues les habla un deportista. Y vaya. Y vaya que deporte, porque tiene sus palmarinas. Desfilarán por aquí también los grandes campeones que compartan sus secretos. ¿Compraron qué cosas? No, pues no te burles. O sea, mira, con Manuel está bien, pero no te parles. Pero no estoy haciendo nada, yo pensé que iban a comprar algo. Bueno, está bien. Y no se va a tratar solamente de fútbol como lo hacen otros programas. Aquí se van a tocar todos los fútbol. El de manos. Bueno, ¿quieren conocer a mi iluminador? ¿Dónde está mi iluminador? El equipo técnico. Bueno, ya lo saben, entonces vamos a estar con ustedes con el Bienestar. Desde este sábado, y este sábado vamos a tener candidatos, ¿no? Tenemos candidatos este sábado. Para que los conozcan más. Tique, 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 tique. ¿Dónde apago? Espérense, siempre no sé dónde apagar. A ver, aguanta, que se apaga. No, ahí no se apaga. Ahí está tomando una foto. Aca...